Buenos días Eduardo Inda. Buenos días mamá, buenos días papá. Buenos días. ¿No hay madalenas? No, que bajé ayer a comprar y no había. Sí claro, cogiste el dinero y tracatra. ¿Pero qué dices ahora de tracatra? Cogiste el dinero y tracatra. ¿Pero qué dices del dinero? En todo caso es mi dinero. Y tracatra. ¿Qué estás diciendo ahora pues? Fuisteis el dinero de las madalenas y os fuisteis a Venezuela. No sé, pues a ver qué estás diciendo. ¿Pero cómo nos vamos a ir a Venezuela con el dinero de unas madalenas? Ahora chico Eduardo Inda, que es que no dices más que tontadas, ¿verdad? Pero no sabes ni lo que dices. Tú todos días igual con las tontadas. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Madalenas igual a Venezuela. Pero bueno, qué manía te ha entrado con Venezuela, que yo no estaba en Venezuela en mi vida. Ahí, ahí, a Venezuela con esos amiguitos que tanto admiráis. Pero qué amiguitos de Venezuela si no conocemos a nadie en Venezuela. Sacatra. Oye, que está hablando tu padre, no lo interrumpas, que haces siempre igual, ¿eh? Los amiguitos de Venezuela, ¿eh? Ay, qué amiguitos. Eduardo Inda, que no está escuchando, ¿eh? Hace el favor de escuchar. Pues igual no podéis comprar madalenas en Venezuela, ¿eh? Ya hay mucho hambre. No hay comida en Venezuela. ¿Pero qué dices de comprar madalenas en Venezuela, ah? Mmm, tracatra. Oye, Eduardo Inda, que me estás poniendo muy nervioso ya. Eduardo Inda, que estás poniendo muy nervioso a tu padre. A ver si le va a subir la tensión y vamos a tener un disgusto. Igual os meten en la cárcel en Venezuela y os quedáis sin madalenas. ¿Qué dices ahora de la cárcel de Venezuela? El tracatra. Vale ya. Tracatra. Vale con el tracatra que me ponen muy nerviosita con el tracatra. Que es que me ponen muy nerviosita con el tracatra. 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 Vale ya. Vale. Tracatra. Te he dado la bofetada que te quería dar toda España hace días. Y no pueden dártela, pero yo sí que puedo porque soy tu madre. Tracatra. Es que, pero es que... Hombre, pero es que nada. Es que nada. A ver por qué tienes que estar tú insultando siempre a todo el mundo que eres un faltón. Vaya leche que te ha jamado. Tracatra. Que te veo en todas las televisiones y en todas haces igual. Tracatra. Calla tú. A ver por qué tienes que ser tú tan maleducado. ¿De quién has sacado tú esa mala educación? Tracatra. Vale. Pero es que papá... Pero es que nada. Ahora mismo te vas a ir a las televisiones a pedir perdón por faltón. Mira, mira, míralo, míralo. Pero, pero, ¿el míralo qué? Que te estoy hablando. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Pero es que papá... Te doy otra vez. Tracatra. Hombre, te vas a las televisiones y pides disculpas. Es que yo no quiero ir al... ¿Cómo que no quieres ir? Es que te mando a Venezuela. ¿Te mando a Venezuela? Tracatra. Hombre, vale, ya tú. Tira. A las televisiones a pedir perdón. Tira. Hombre. Hombre, igual. Hombre, ¿tú qué haces con carteles ahora tú? ¿Te apetece tracatra? Pero, pero ¿y esto? Ahora por la mañana. Tira pues al estilo Venezuela, mi amor.